Buenos días gente de YouTube. El día de hoy les traigo la reseña de la película 6 días, la cual tiene una buena atmósfera de tensión entre las distintas acciones de los personajes y la música. Y bueno, la historia trata sobre el ataque que hubo en la embajada iraní en 1980 en Londres, la cual tuvo como resultado el secuestro de más de 20 personas que se encontraban en la embajada en ese momento. Y poco tiempo después de eso, los secuestradores comienzan a negociar para lograr la liberación de prisioneros en Irán a lo largo de los 6 días que dura toda esa situación. A mí lo que me gustó de esta película fue la acción del final de la película, ya que se notó que fue muy táctica y ordenada, lo que realmente resaltaba el entrenamiento militar de la unidad de rescate. Y eso me pareció que fue muy bueno para la credibilidad de la película. También me gustó mucho la atmósfera de tensión que existe a lo largo de la película, ya que realmente se siente como si fuera un personaje más de la película, debido a la importancia que le dan. También, por último, me gustó mucho las actuaciones, las cuales fueron de un buen nivel y elevan bastante la calidad de esta película. Bueno, a mí lo que no me gustó de esta película fue lo limitado que estuvo la música, ya que sobre todo en los momentos de tensión, siempre se repite el mismo tono. Cosa que termina aburriéndote a la larga. Tampoco me gustó que los políticos en la película le hagan las cosas tan difíciles al equipo de rescate, llamado Servicio Aéreo Especial o SAS, ya que a lo largo de esta película lo único que se les ve hacer es entropecer toda la situación sin hacer ninguna cosa buena, ¿no? Y eso te molesta bastante, como se pueden imaginar. Bueno, por esos motivos, yo le pongo de nota a esta película un 4 de 5 estrellas, ya que la película es bastante buena, con solo unas pocas fallas muy perdonables, como la falta de música. Y yo se la recomiendo a las personas que les guste las películas de rehenes y también las películas biográficas. Y bueno, gente de YouTube, quisiera saber cuáles son sus películas de rehenes favoritas y cuáles son las que menos les hayan gustado hasta ahora. Y por último, denle like a mi reseña, visiten mis redes sociales, cuyos links están abajo en la descripción, y también suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós.